qué tal cómo están hoy te contamos sobre el potenciar joven de 8.500 pesos cuando comienza la inscripción y dónde realizarla te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros ANSES seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo una de las medidas que tomó el gobierno como una continuidad de asistencia para los sectores más vulnerables que habían sido parte del ingreso familiar de emergencia IFE que se entregaba mediante ANSES fue lanzar el plan potenciar inclusión joven un programa que busca elaborar mecanismos comunitarios para su acompañamiento y tener acceso a recursos que garanticen sus derechos potenciar inclusión joven es un programa pensado para que a través de la articulación con provincias y municipios las y los jóvenes puedan llevar adelante sus proyectos informó el ministro de desarrollo social daniel arroyo los jóvenes que se inscriban contarán con una asignación mensual de recursos para la inclusión joven de manera directa e individualizada potenciar la inclusión joven está destinado a personas desempleada de entre 18 a 29 años con experiencia en los rubros de carpintería gastronomía gomería jardinería peluquería textil diseño en comunicación audiovisual podrán obtener maquinarias y herramientas para poner en marcha y fortalecer sus emprendimientos el plan arrancará en el 2021 como primer paso los interesados deberán enviar un correo electrónico a inclusión joven arroba desarrollo social punto gov punto ar una vez que hayan sido seleccionados deben dirigirse a alguna de las organizaciones para continuar la inscripción por el momento el único municipio que ya tiene el convenio firmado es la matanza en su comienzo sumará a 100 mil jóvenes con el proyecto de ampliarse los jóvenes que se inscriban contarán con una asignación mensual de recursos para la inclusión joven de manera directa e individualizada de 8 mil 500 pesos durante 12 meses ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blog spot puntocom espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordar que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo